qué tal cómo están sean bienvenidos nuevamente a todos pues en este vídeo vamos a explicar cómo deben realizar su primera tarea del curso de vicio y cómo deben cargarlo y presentarlo bueno pues sin más perder el tiempo vamos a explicar qué es lo que deben realizar esta es la consigna para que ustedes puedan realizar su tarea número uno aquí dice bueno pues deben realizar un diagrama un proceso estructura o mapa conceptual de un contenido de su especialidad en caso de ser secundaria pues tendrá lo realizarán de algún contenido de su especialidad en caso de ser de primaria pues realizarán de algún contenido después de cualquier área no para aquellos que son administrativos aquí dice o función dentro del set no para que son administrativos pueden desarrollar un pequeño diagrama estructural o jerárquico de su institución o su o de su entidad educativa no entonces seguimos bajando posteriormente este este trabajo realizado en vicio deben exportar el producto en formato de imagen con el nombre primeramente el apellido paterno el apellido materno su nombre y su 6 ahí ya les mando el ejemplo posteriormente deben cargar esta esta imagen en la siguiente carpeta en drive yo les voy a compartir al grupo este enlace en el cual ustedes cada uno va a cargar su producto entonces vamos a comenzar voy a abrir vicio aquí está no se olviden que pues si quieren ver todas las categorías que les muestra ya predeterminadas ustedes se van aquí al este menú que dice categorías y aquí ya les va a listar verdad todas las categorías que existe y ustedes pueden seleccionar uno en este caso voy a dar un ejemplo de un proceso dentro del ámbito educativo ya en este caso es realizar o calificar en una nota y verificar si ese estudiante pues está aprobado reprobado mediante un diagrama de flujo seleccionó diagrama de flujo categoría de tipo diagrama de flujo y voy a seleccionar el diagrama de flujo aquí me da varias varias opciones voy a seleccionar el básico el simple pues porque no voy a utilizar muchos elementos sin embargo si necesito más ya sabemos cómo buscar nuevos elementos no entonces voy a seleccionar este ya me da de manera predeterminada una estructura le doy en crear y aquí pues me muestra el diagrama ya predeterminado que se crea diagrama de flujo y pues este yo le voy a dar un poquito de zoom y vamos a ver bueno el proceso que voy a realizar es el de verificar la nota de un estudiante y devolverme si está o no aprobado este estudiante ya entonces comienzo aquí está este es mi inicio de mi diagrama de flujo aquí los datos voy a colocar aquí un dato aquí está primeramente voy a colocar un comentario ya que esto lo voy a jalar aquí ya aquí está entonces añado texto que es lo que se realiza primer paso para para pues verificar si un estudiante está aprobado o reprobado en realidad se le pide la nota no entonces aquí ingresa esto de nota posteriormente aquí vamos a colocar una variable que sea nota y en decisión vamos a colocar nota si es mayor si la nota ingresada es mayor a 50 quiere decir no aquí me da dos opciones este es una condicional sí si la nota es mayor a 50 que lo que va a hacer en este caso aquí me está mostrando un proceso yo directamente voy a enviarle pues un un mensaje ya lo voy a colocar aquí el mensaje lo voy a borrar lo voy a subir más arriba y voy a colocar el texto quiere decir que el estudiante está aprobado caso contrario nuevamente selecciono voy a colocar voy a eliminar esto y voy a eliminar esto aquí caso contrario quiere decir que el estudiante está reprobado y como salida pues ahí finalizaría así de sencillo pues este pequeño diagrama de flujo me verifica si el estudiante está aprobado o reprobado ahora a este pequeño diagrama pues yo puedo aún más perfeccionarlo aquí me dice que cuando ingrese la nota poder preguntar aquí si la el dato ingresado pues es un número entero o es un texto no para que no haya errores porque si es un texto pues aquí no va a poder calcular no entonces ya eso yo puedo ponerlo de una mejor manera no incluso puedo directamente tal vez si quiero hacerlo más completo puedo ponderar tal vez las notas a ver voy a voy a hacer la prueba y voy a mostrarles voy a agarrar este pequeño elemento que es el de proceso voy a colocarlo aquí abajo suponiendo que tengo pues dos notas tengo dos notas ya vamos a ir acomodando esto un momento un momento tenemos ingreso en nota uno o bueno este evaluación una puedo colocarla igual igual uno igual uno y igual dos entonces ya tengo ahí dos notas aquí va a ser nota uno que va a ser igual a igual uno y nota dos va a ser igual a igual dos aquí aquí tengo mis variables aquí tengo mis variables aquí tengo mis variables y pues de voy a sacar primeramente de esto voy a sacar un promedio entonces busco el del proceso aquí está aquí y aquí nota final va a ser igual a nota uno esto debo ponerlo así nota uno más nota dos todo esto dividido entre dos ¿no? de esta manera tenemos el promedio de estas dos notas yo simplemente estoy dando un ejemplo con dos notas pero ustedes pueden hacerlo con más ¿no? y ya me sacaría entonces aquí ya no sería nota mayor a 50 aquí ya sería nota final porque esa es la nota que vamos que me va a decir si el estudiante está aprobado o reprobado ¿no? aquí está ¿no? entonces ya le digo nota final ahora sí si es mayor a 50 entonces el estudiante aquí en el tipo sí o sea si cumple esto entonces va a estar aprobado si no cumple esta condición va a estar reprobado y finalizaría ahí ¿no? entonces de esta manera podemos hacerlo incluso podemos ir poniéndolo más condiciones hacerlo un poquito más mejor reactado más estructurado con más filtros ¿no? por ejemplo aquí podemos poner un filtro en caso de que ingrese la nota decir si la nota es si la nota es si la nota es si la nota es es un número entero entonces recién proseguir a calcular el promedio ¿no? si la nota es un texto entonces que me lance un mensaje que me diga ingrese por favor un una nota válida o un número entero y que vuelva nuevamente a pedir la nota ¿no? pues de esta manera ya nosotros podemos estructurar lo mejor ¿no? bueno una vez que ustedes terminen su trabajo su estructura ya sea estructura jerárquica un pequeño mapa conceptual de un contenido o un diagrama de flujo mostrando un proceso dentro del ámbito educativo o de su función ¿ya? ustedes deben exportarlo tal como dice la consigna archivo exportar aquí le damos en cambiar en tipo y nos vamos a formato png o jpg podemos escoger nosotros cualquiera de los dos ¿no? entonces yo le voy a dar en png y le doy en guardar como ahora lo voy a guardar en mi escritorio con el nombre que me indica aquí ¿no? me dice el apellido paterno apellido materno nombre y sei entonces yo voy a copiar aquí que ya lo tengo y lo pego aquí le doy en guardar y aceptar no se olviden que esto por favor lo van a dejar ya lo van a dejar esto aquí ya cada 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 estructura de las categorías que vamos creando por defecto tiene esto ¿no? entonces lo van a dejar ahí ¿ya? para que yo verifique que están utilizando una categoría y que están haciéndolo con vicio lo dejan ahí ustedes posteriormente si se vean aquí está la imagen este es el pequeño trabajo que realizamos ¿no? este es un pequeño diagrama de flujo no olvide colocar el título ¿no? pero ustedes ya lo pueden colocar aquí el título en este caso es un diagrama de flujo de un proceso de verificación si el estudiante está aprobado o reprobado ahora ya tengo ya el producto realizado ahora debo ya realicé el primer paso el segundo y ahora me dice cargar la imagen en la siguiente carpeta ¿no? entonces este enlace pues yo les voy a pasar a ustedes mediante el grupo ustedes simplemente van a ingresar a este enlace desde cualquier navegador y lo pegan y le dan enter se les va a abrir esta carpeta donde seguramente aquí ya van a estar los trabajos de todos los compañeros subidos y ustedes simplemente van a jalar su imagen lo seleccionan sin soltar ¿no? y se van a su navegador y lo sueltan ¿no? y listo nada más solamente eso deben realizar hasta ahí nada más en caso de que no puedan subirlo jalando se van a nuevo se van a subir archivo y ahí pues seleccionan ya que archivo desean subir ¿no? cualquiera de las dos maneras vale pero siempre tienen que dar tienen que tomar en cuenta de que están en el enlace que yo he compartido ya esa es la carpeta donde yo voy a ingresar y voy a comenzar a revisar sus trabajos de ustedes pues eso sería todo en la primera tarea que deben realizar no se olviden que ustedes eligen que es lo que van a realizar tal vez una estructura jerárquica de su entidad educativa pueden realizar un mapa conceptual de de algún contenido de su especialidad ¿ya? aquí están todas las categorías ¿no? diagrama de bloques pues pueden seleccionar ustedes todo tipo de o cual les va mejor en la estructura visual que ustedes van a realizar ¿no? aquí tenemos un montón aquí tenemos pueden utilizar este tal vez bueno ustedes ya ven que que tipo de estructura van a utilizar ¿ya? entonces hasta aquí sería la primera tarea es no se olviden subirlo es hasta el día de mañana y yo voy a revisarlos cualquier duda o consulta realícenlo en el grupo o aquí también en los comentarios y nos vemos la siguiente clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!